Con moción en México, en un solo día, dos candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, uno de ellos apuñalado y a plena luz del día. Con corte al 3 de abril, el informe de la administración de Andrés Manuel López Obrador informaba sobre el asesinato de al menos 15 aspirantes a cargos de elección popular. 15 días después, se han registrado por lo menos cuatro crímenes adicionales. La violencia es, a menos de dos meses, el enemigo número uno del proceso electoral más grande en la historia de México. Noé Ramos, candidato a la presidencia municipal de El Mante, en el estado norteño de Tamaulipas, fue apuñalado a plena luz del día en medio de un acto de campaña en la colonia Azucarera. Minutos después de estos lamentables hechos, agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía, se constituyeron en el lugar de los hechos para hacer las primeras diligencias y tomar las indagatorias correspondientes. Entre la impotencia y el dolor, sus simpatizantes salieron a las calles con banderas ensangrentadas en mano para exigir justicia. El gobernador Américo Villarreal condenó el crimen. Reprobable a todas luces, no es la forma en que en Tamaulipas nos estamos conduciendo y que ya le pedí aquí a quienes colaboran en esta mesa de seguridad que no distraigan ningún momento y ninguna hora del día para esclarecer ese artero asesinato. Ramos, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, se registró el 21 de enero como precandidato para buscar la reelección de las elecciones del 2 de junio. Mis condolencias a familiares y amigos de Noé Ramos, nuestro candidato a alcalde en Ciudad Mante, Tamaulipas. Me duele mucho ver que este proceso electoral sigue manchado por la violencia y la sangre. ¿Dónde está el gobierno para darle seguridad al pueblo? ¿Dónde están las fiscalías para hacer justicia? Pero este no fue el único caso que hoy enlutó una vez más a México. Luego de dos días sin conocer su paradero, este viernes fue encontrado sin vida Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia en el estado de Oaxaca. El político y su esposa Agar Cancino Gómez, presidenta municipal de San José Independencia, fueron reportados como desaparecidos hace un par de días. Ella fue encontrada con vida. Hasta la primera semana de abril, el gobierno mexicano informó que al menos 15 candidatos a las elecciones del próximo 2 de junio habían sido asesinados por motivos políticos. Sin embargo, desde entonces al menos cuatro políticos han muerto de forma violenta. Las elecciones del 2 de junio de 2024 serán las más importantes de la historia de México, con más de 20 mil cargos públicos por cubrir, pero con los incidentes registrados hasta ahora también serían las más violentas de las últimas décadas.